alternativa política, económica y obviamente que cuando se forma la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se va a dar otra alternativa en Europa de una formación diferente a lo que es el capitalismo y esto va a ser un pie para que surja un conflicto entre Europa, qué alternativa puede ser, capitalista o socialista. Y aquí tenemos la fecha en que se funda la Unión Soviética, en julio de 1923 se va a formar la URSS, terminando la guerra civil soviética o rusa, la guerra civil rusa, ya van a formarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en julio de 1923 y obviamente que aquí tenemos que ya va a haber una nación, un imperio o una nación con un modelo político económico diferente y obviamente que en este momento la URSS cierra, o sea va a ser la formación de un país socialista en este momento y aquí dice que la clase antepasada vimos cómo había esa lucha por el poder a la muerte de Lenin, entre Trotsky y Stalin y a la muerte de Lenin obviamente que Stalin considera lo más importante es consolidar el país en un solo país el socialismo y ya después iba a tratar de expandir el socialismo. Pero esto yo creo que es un punto de partida importante para explicar cómo se da la Segunda Guerra Mundial porque aquí el socialismo aparece como una alternativa nueva y el nazifascismo, si ustedes se fijan bien, el nazifascismo va a ser alentado por el capitalismo, o sea va a ser apoyado económicamente, va a ser, la esperanza era detener a los socialistas con los nazifascistas, con los alemanes, por eso a los alemanes se le da mucho impulso económico, se le da un auge porque los potencias occidentales pensaban que ellos iban a ser la barrera para detener el socialismo que no entrará a Europa. Aquí es lo más importante es esa fecha, en julio de 1923 se forma la URSS, ya como una nación fuerte, pero en este momento es un solo país en toda Europa que tiene este modelo socialista. Esto sería como el aspecto político de los antecedentes, ahora vamos a ver la cuestión económica que viene siendo, seis años después aparece la crisis del 29, que la crisis del 29 va a ser el aspecto fundamental del surgimiento de los nazifascistas, porque ellos ven que el capitalismo entra en crisis y van a ver que la alternativa socialista no es la más óptima para estas naciones y ellos mismos van a crear su propio económico, político y social que es el nazifascismo. Y vamos a tratar de explicar brevemente en qué consiste esta crisis y cuál va a ser la consecuencia a nivel mundial. Este esquema que les voy a presentar es muy sintetizado, porque hablar de la crisis del 29 pues sería hablar toda una tarde larga y tendido y obviamente que esto es una síntesis muy breve de lo que podemos llamar la crisis del 29. Estamos viendo que Estados Unidos se encuentra en pleno auge industrial al término de la Primera Guerra Mundial, obviamente que estamos hablando de 1918, acuérdense que Europa en ese momento se encuentra en plena reconstrucción económica y Estados Unidos pues obviamente que es el país que va a invertir una mayor cantidad de dinero y obviamente que eso va a significar que viva una época de bonanza, mucho dinero hay en Europa, era la época de la zona norteamericana, había muchos créditos, saca ahora y paga después, era lema, o sea todo era crédito, estaba muy bien en Estados Unidos en ese momento, empieza a ser una sociedad consumista, presta mucho dinero a corto plazo que es los llamados capitales golondrinos, o sea presta a corto plazo, ganas mucho pero retiras tu capital, obviamente que aquí busca una mayor rentabilidad y una mayor inversión para Europa, principalmente invirtió en Europa, todo su capital fue invertido en Europa, pero también invierte en América Latina, también invierte en Asia, una gran cantidad de dinero, pero todo esto pues va a durar nomás nueve años, obviamente que para 1929 va a ser la época en que Estados Unidos va a entrar en una crisis enorme y obviamente que esa crisis se va a presentar principalmente en los sectores industriales, textil, ferroviario y comercial, inmediatamente después se solicita el dinero a Europa, Europa pues no tiene dinero, su moneda es muy débil, su economía está en un auge de desarrollo, pero obviamente que tiene una moneda débil y sin respaldo económico, la población no podía pagar los créditos que tenía, los capitales flotantes tenían como consecuencia falta de capital oportuno para invertir, la bolsa de valores entró en crisis, ya no era rentada las inversiones, los inversionistas querían su capital invertido en la bolsa de valores, esto va a provocar desempleo, alza de los precios y obviamente que lo que tiene que hacer Estados Unidos es retirar su dinero en Europa, al igual que en América, al igual que en Asia, ¿por qué? porque Estados Unidos tiene que traer dinero líquido a Estados Unidos para poder pagar a sus deudores en Estados Unidos, entonces al quitar todo el capital distribuido en todo el mundo, obviamente que eso va a crear una crisis mundial, porque obviamente que al retirar el capital no va a tener ese dinero o ese capital para reinvertir en todas partes del mundo y va a entrar en una crisis enorme, que aquí tenemos un inicio en el 29, auge en el 33, recuperación tranquila en el 37 y la solución va a ser después de la Segunda Guerra Mundial, ahí va a encontrar la solución. Pero obviamente que eso significa que Estados Unidos tuvo esta crisis para tratar porque prestaba mucho sin respaldo, o sea prestaba a todo el mundo y obviamente que esto va a significar que a la hora de tratar de recuperar sus capitales pues va a ver que relativamente no tiene suficiente capital para recuperarlo. Entonces esto va a crear un gran hueco económico y esto va a crear que todas las naciones que estaban, obviamente dependiendo de Estados Unidos, entren también en crisis como consecuencia de esa retirada de dinero que va a provocar que Estados Unidos retire todo dinero de Europa y entre en crisis. Yo quisiera saber si ustedes tienen algo que quieran agregar a este esquema, si quisiera escucharlo de parte de ustedes que quieran agregar algo, esto es muy sintetizado porque como les comentaba, hablar de la crisis 29 pues sería todo un día, muy largo, pero eso está muy sintetizado, aquí el principal problema fue que los capitales flotantes, había rentabilidad pero no había esa confianza de retener el capital para reinvertirlo continuamente. Acuérdense que el sistema de un banco es dinero, capital lo presta, los intereses son las ganancias, pero obviamente que si no hay capital no hay inversión y si no hay inversión pues no hay capital. Entonces obviamente que todo eso significó todo una crisis, desempleo, porque si eran las empresas a no tener capital con que invertir para producir, obviamente que no hay dinero, hay desempleo, pero todo esto fue por esa ambición norteamericana de tener todos bajo el dominio económico. No sé si ustedes quieren comentar algo sobre esto, con mucho gusto estoy para escucharlos, para agregar algo a esto. El problema, acuérdate que cuando empieza a producirse a gran escala, obviamente que se abarata el producto, y al abaratarse el producto significa que todo el mundo puede comprar. El problema fue que aquí va a haber una sobreproducción de artículos, los cuales ya no son rentables por su bajo costo en el mercado. Entonces obviamente que todo eso significó que ya no podías vender tú los productos porque ya todo el mundo tenía productos. Entonces obviamente que eso significó que tenías que bajar el precio y ahí vas perdiendo tú la inversión. No estás recuperando lo que estás invirtiendo. Entonces obviamente que esta bolsa de valores, acuérdate que esta bolsa de valores son los inversionistas que invierten al costo de los productos a nivel mundial. Entonces si tu producto baja, obviamente que el inversionista es lo que quiere recuperar lo que va a invertir. Entonces los bancos norteamericanos en estos momentos no tienen capital. O sea, ¿cómo te voy a pagar si no tengo capital? Entonces obviamente lo que tienen que hacer los Estados Unidos. Bueno, ¿dónde tienes dinero? En Europa. Pues tráetelo. Tráetelo para acá para poderle pagar a los deudores. Entonces al retirar tu dinero de Europa, de América y de Asia, dejas a todas las economías de esas naciones sin capital. Y entra en crisis porque vas a cerrar empresas y esa sobreproducción fue ese crédito. O sea, que todo pudieras comprarlo y hipotecarlo y pagarlo dentro de 20 años, 30 años. Sí, pero la inversión es de aquí de tu capital. Entonces al tener una sobreproducción, eso significó que la industria, la industria textil, los ferrocarriles y el comercio, pues entra en una declive porque no hay con qué sea rentable ese producto. Cualquier producto, estamos hablando aquí en este momento. En México sufre también. Estamos en la época de los años 20 en México. Es la época de la presidencia de Calles, de Plutaculías Calles. Y obviamente que sí va a afectar la crisis del 29, pero obviamente que esto va a provocar un modelo nuevo económico en México. Cuando entra el general Lázaro Cárdenas, él va a crear la política de sustitución de importaciones o crecimiento hacia adentro. Que algunos autores, algunos economistas dicen que en este momento comenzó nuestra revolución industrial, porque empezamos a fabricar lo que antes comprábamos en el extranjero. Porque no pudimos comprarlo, no teníamos capital, no teníamos cómo invertirlo y el capital nacional comienza a invertir en la economía. ¿Alguna otra pregunta? Aunque la sobreproducción se va a dar debido a esto, a esta época de bonanza, o sea, toda la gente tenía dinero, porque invertía su capital y este capital se iba a Europa, este Europa había rentabilidad a un momento dado, regresaba a los bancos norteamericanos, te daban tus intereses, altos intereses, o había mucha sobreproducción. O sea, el productor lo que hace es, bueno, hay demanda, entonces voy a producir más porque me están demandando más. Pero obviamente que esa sobreproducción va a llegar a un momento tope en que dice, bueno, todo el mundo ya tiene, entonces tengo que bajarlo para venderlo. Sí, entonces obviamente que ya no es rentable. Estos capitales golondrinos, los capitales flotantes, yo meto mi capital a 15 días. Entonces, dentro de 15 días me voy a hacer rentable mi capital, pero dentro de 15 días yo lo retiro y el banco ya no tiene con qué invertir porque ya se retiró el capital con las ganancias. Entonces, el problema fue, en ese periodo Estados Unidos se cree que tiene en sus manos a toda la economía del mundo. Y es cierto, durante nueve años vivió esa bonanza enorme, todo el mundo tenía carro, todo el mundo tenía una casa, o sea, las comunidades norteamericanas. Y obviamente que después de nueve años se da cuenta que Europa no tiene con qué pagar lo que se le prestó, porque Europa está en un proceso de reconstrucción lenta, pero segura. Alemania, que en ese momento Alemania está viviendo una crisis política, obviamente que esa economía no va a estar en su auge rentable porque está en esa, la moneda no es una moneda débil porque no tiene con qué respaldarla, todo el capital. Entonces, lo que hace Estados Unidos es, bueno, ya tengo la sobreproducción, ya vendí, pero no estoy rentable, no es rentable mis ganancias, lo que tengo que hacer es bloquearlo. Y el enverguido es su capital. Acuérdense que el mundo de las finanzas es un mundo que se absorbe, o sea, págame o me pagas. Entonces, obviamente que acuérdense, ese famoso Jueves Negro, todo el mundo se suicidó, se tiró porque, ¿cómo recuperaba lo que había invertido? Pero obviamente que aquí esta crisis va a ser lenta. Si se fijan bien, estamos el 29 hasta el 39, ¿sí? O sea, 10 años de crisis y afectó a todo el mundo. A todo el mundo le afectó, poco o mucho, pero le afectó. ¿Alguna otra pregunta, observación? ¿Algo que quieran agregar? Y en este momento va a ser el momento preciso en el cual los nazifascistas, ese modelo económico, político, social, alternativo, porque el nazifascismo, saben ustedes, que nació como una opción diferente al capitalismo y al socialismo, porque el nazifascismo odia al capitalismo, pero odia también al socialismo. O sea, era un modelo alternativo, un modelo que trataba de evitar esto, que vivió en Estados Unidos, pero también trataba de evitar caer en manos, como ellos le llamaban los comunistas. O sea, era un modelo alternativo, diferente, pero combinaba de ambos. Se retomaba algo del socialismo y retomaba algo del capitalismo. Por eso ese modelito nazifascista va a ser como que la gota que ramó el vaso o la manzana de la discordia, porque ya no va a haber dos modelos, sino va a haber tres modelos diferentes. Probablemente que haya un modelo diferente, con todas las características bien específicas, de contrario al socialismo y contrario al capitalismo. Probablemente que esta crisis del 29 va a ser una de las cuales Hitler y Mussolini van a proponer este modelo alternativo, diferente a este error que hubo económico. Después Estados Unidos se recupera y se mantiene como país hegemónico a nivel mundial hasta la fecha. Pero en este momento va a ser decir, bueno, el capitalismo tiene sus errores, y véanlo, estamos sufriendo este grave error que vivió Estados Unidos. Entonces yo propongo esto, una alternativa nueva, diferente, pero tampoco somos socialistas, no somos comunistas. Sabían que ustedes que Mussolini y Hitler fue apoyado por la burguesía italiana y por la burguesía alemana, o sea, recibió todo su apoyo. La iglesia, un momento dado también recibió el apoyo a Hitler y a Mussolini. O sea, fue un modelo de decir, bueno, es alternativo, es diferente y es bueno, aunque tiene sus defectos, obviamente. Vamos a ver ahora a Mussolini, cómo creó su fascismo en Italia. Y aquí tenemos también algo sintetizado de todo lo que es la teoría fascista. Y aquí tenemos algunas preguntas y algunas respuestas sencillas. ¿Cómo llega el fascismo al poder? El fascis era el antiguo símbolo del poder romano, de los Césares, era una varita que traían los Césares, eso se le llamaba faci, y esto de ahí va a retomar el nombre de fascismo, de esa palabra antigua romana, de ahí va a retomar el nombre de fascismo. Y obviamente que algo muy curioso, el fascismo, al igual que el nazismo, nacen en los excombatientes. O sea, ellos son los que van a dar lugar a esas agrupaciones. Todos los soldados generales que participan en la Primera Guerra Mundial son los creadores de este nuevo modelo. Y obviamente que todos los excombatientes se van a afiliar a este grupo de facios que Mussolini organiza en los llamados facios de combate. Él va a llegar a través de elecciones, o sea, Mussolini va a llegar a través de elecciones. Él forma el partido fascista italiano como único partido. Se da la famosa Marcha Roma, donde el rey italiano abdica y Mussolini queda como el poder. Se da el Pacto de Letrán, que es un pacto con el Vaticano, donde se le da ciertos privilegios a Roma, al Vaticano, perdón, para poder dejar que Mussolini gobernara libremente. ¿Por qué el fascismo? Obviamente que el fascismo es como un resentimiento de traición a la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que Italia participa en la Primera Guerra Mundial con el deseo de poder extender sus dominios en Europa, pero a la mera hora las potencias occidentales no la toman en cuenta. O sea, como que es un golpe bajo a los italianos haber participado sin nada de recompensa. Acuérdense que un país que participa en algo es porque quiere alguna recompensa y grande, o sea, no se van a conformar con algo poquito. Obviamente que la crisis económica que le va a afectar a Italia en el periodo de la crisis del 29 también va a ser un momento en que los fascistas van a decir, bueno, hay desempleo, hay inflación, hay todo esto, el pueblo se está muriendo de hambre y obviamente que esto es la solución. Un gobierno débil, un gobierno incapaz de solucionar la crisis, unas malas medidas fiscales, aparte, amenazada por el socialismo, acuérdense que el socialismo intenta imponer ciertos modelos socialistas en Europa, pero fracasa en todo, fracasó en Alemania, fracasó en Hungría, y obviamente que antes de caer al socialismo, pues ellos deciden formar otro. Bueno, antes de caer en manos de socialistas, pero el capitalismo está mostrándome que no es un buen modelo porque está en crisis, está en una ruina total, lo que voy a crear yo es algo diferente. Algunas características del fascismo en Italia. En primer lugar, los italianos tienen ese recuerdo de la gloria del pasado del Imperio Romano. Mussolini intenta crear ese sentimiento nacionalista de que ellos fueron los que dominaban el mundo completo, en época romana. Y obviamente que su ideal era el Mediterráneo como el lago italiano. O sea, ellos, los italianos siempre han tenido la idea de que todo el Mediterráneo es suyo, y por lo tanto pensaron hacer su lago italiano. Aparte, un líder carismático, Benito Mussolini, se le dice el duce del caudillo, el líder. Aparte, el deseo de venganza por la gran desilusión del tratado de Versailles que no le dio nada. El lema era crecer, obedecer y luchar. Era un lema bastante fuerte. Había una discriminación abierta a las mujeres, su rol era procrear y dedicarse a la casa. Impuestos de los hombres solteros para incrementar la tasa de natalidad. O sea, si no tenías hijos, te dieran un impuesto, algo muy cruel. Yo creo que aquí el mexicano sería exento de impuestos, en ese sentido, ¿no? Yo creo que aquí no teníamos problema de esto. Aquí seríamos todos, todos seríamos con Lolita felices. Y obviamente que aquí, obviamente que aquí se le cobraba un impuesto al soltero. El futurismo como corriente oficial. O sea, ellos miraban el futuro como lo mejor, lo más grande y todo a favor de Italia, obviamente. Y luego aquí vamos a ver lo que retomamos del socialismo y lo que retoma del capitalismo del fascismo. Si ustedes se fijan bien, del socialismo toman un solo partido. Acuérdense que el socialismo existe un solo partido. El Partido Comunista de la Unión Soviética, el Partido Comunista Chino. El dogma ideológico también es característico en los países capitalistas. O sea, hay un dogma. Los grupos paramilitares del socialismo también. Un desarrollo económico. Acuérdense que tanto China como la Unión Soviética, cuando triunfa su revolución, la principal meta era auge económico, desarrollo económico. Del capitalismo tomamos el nacionalismo, obviamente, pero un nacionalismo ultranacionalista, yo diría. Y de la participación del Estado en la economía, acuérdense Keynes, Adam Smith, que proponen la participación del Estado en la economía. De estos dos se va a hacer esa relación de conceptos y se va a formar el nazifascismo. ¿Fue Italia bajo el fascismo un Estado totalitario? Pues no. Se puede decir que sí fue totalitario, pero fue siempre respaldado por la iglesia, la burguesía y el ejército. Fue un Estado, se puede decir, totalitario en el sentido de que Mussolini tenía en sus manos todo, pero obviamente que fue un Estado que fue respaldado por toda la gente. Algo muy curioso. Al principio, tanto Mussolini como Hitler recibían su apoyo incondicional de las masas, de todo el pueblo. Pero obviamente que después de ver que estos dos personajes estaban un poquito enfermos y ver que la ambición no era para el pueblo, sino para beneficio individual. Obviamente que el pueblo fue dándole la espalda lentamente hasta dejarlos solos. Y acuérdense que Mussolini muere colgado y apedreado y todo el pueblo repudía su actitud. Todo esto va a hacer que en este momento el pueblo quería comer, quería tener empleo, quería tener un salario. Y obviamente que este modelo le va a dar todo esto y por eso apoyaban un momento dado a estos dos personajes que a la mera hora va a ser muy diferente. ¿Cuáles fueron las consecuencias del fascismo en Italia? Pues un Estado agresivo, siempre estaba dispuesto a la guerra, una alza de tasa de natalidad, que esto ayudó a incrementar al ejército, bajos estándares de vida por el afán de incrementar la producción y esto va a influenciar a Hitler para formar su nazismo en Alemania. Si ustedes se fijan bien, todo esto es cómo empezó el fascismo a crear eco en el pueblo y todo a partir de la crisis del 29. Esta crisis del 29 va a ser, esto lo que va a provocar es crear un modelo alternativo diferente al capitalismo pero también diferente al socialismo. Y aparte los ideales de Mussolini era el recuerdo del pasado del imperio romano y obviamente que Hitler también va a retomarlo pero con el sacro imperio germano así que también era parte de toda esta influencia europea y obviamente que los alemanes con su… aquí Hitler le va a agregar lo de la raza superior lo que es todo la raza aria pero casi todos son semejantes a este grupo de fascismo que primero lo hizo Mussolini y después lo va a retomar Hitler. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran comentar sobre este esquema. Sí, obviamente que aquí acuérdate que el superhombre es esa raza aria que lo va a retomar Hitler como punto de partida para decir que la raza aria es la raza superior. La demás son las razas inferiores y hay razas que contaminan a la raza superior que son los judíos. Él propone más que nada lo que es la ambición, él fundamenta su filosofía en la expansión territorial. O sea, son ideales que retoman de estos filósofos o estos pensadores de aquella época y lo van a llevar a su máxima acudización o su máximo esplendor. Eso es pura filosofía, o sea, Nietzsche era pura filosofía. O sea, él pensaba que era esto, pero ellos lo van a llevar a la práctica, pero una práctica más ultra, o sea, no más en papelito sino que lo van a llevar a la práctica en el sentido que lo van a llevar a decir que el pueblo, eso era lo que teníamos que hacer para pensar y obedecer, porque ese lema de creer, creer, obedecer y luchar fue un lema que los italianos pensaron que era lo mejor, que era lo perfecto. Ahora vamos a ver a Alemania. Sí. Bueno, aquí acuérdate que en el Tratado de Letrán, ese famoso pacto de Letrán que realiza Mussolini con el Vaticano, aquí se va a llevar esa frase célebre de César al César, o sea, Mussolini dice, bueno, tú ayúdame ideológicamente a que las masas me apoyen, yo te voy a dejar que toda tu formación, tus riquezas no te la va a tocar el Estado fascista. O sea, ahí fue una relación de apóyame ideológicamente que yo te voy a apoyar en no tocar de todas tus riquezas. O sea, aquí el pueblo italiano, acuérdate que es católico y obviamente que el pueblo italiano lo que quiere es seguir lo que dice la iglesia, si la iglesia te dice Mussolini era perfecto, obviamente que el pueblo español dice, bueno, el pueblo italiano, perdón, dice, ok, la iglesia está hablando Mussolini, sí, pero el problema era, no, el fascismo no iba a tocar al Vaticano, se iba a hacer neutral y aparte, acuérdate que habían tenido muchos problemas con los anteriores gobiernos que querían quitarle la riqueza al Vaticano para salvar a la economía italiana. Entonces obviamente que Mussolini dice, bueno, yo te respeto, pero ayúdame, ayúdame ideológicamente a mantener a las masas bajo mi ideal. Los judíos, acuérdate que los judíos y los católicos como que tienen muchas diferencias, acuérdate que los judíos son una religión bastante diferente, pero tienen las mismas raíces religiosas, obviamente que aquí los católicos no creen en los judíos, los judíos no creen en los católicos, o sea, son dos religiones monoteístas pero con diferentes características, que tenemos los mismos lugares sagrados, es cierto, todo el mundo va a Jerusalén, pero tienen diferencias en tradiciones, en la Biblia, en las cuestiones de la comida, en las cuestiones de santos, de vírgenes, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran diferencia, pero obviamente que esto es aquí, Mussolini intenta, a través de este pacto de Letrán, convencer a la iglesia que era el modelo perfecto. Y acuérdate que los judíos es otro cantar muy diferente en Alemania, acuérdate que los judíos en Europa en ese momento son los financieros, los que dominan todo el poder económico y financiero de Europa. Y obviamente que Hitler ve en ellos que son los principales culpables de que Alemania está en crisis económica. Entonces hay que echarle la culpa a alguien y esa culpa eran los judíos. Y aparte, con toda su video, con toda cuestión de la raza superior, obviamente que el judío se le puede justificar que era una raza inferior y que estaba obviamente obstaculizando el desarrollo de la clase superior, que es la raza aria. No, principalmente en lo que es Nietzsche, en el superhombre, ahí Hitler basa toda su ideología, apoya de que existe un hombre superior y aparte los arios siempre se han caracterizado ser un grupo más fuerte físicamente, en base a eso principalmente y en base a todo este ideal de Nietzsche, de las ideas del superhombre, se va a basar y va a creer, y acuérdense que Hitler no era alemán en primer lugar, era austriaco, pero que obviamente que en Australia dice que era una nación muy pobre, Austria perdón, perdón, si Austria era muy pobre y va y participa en la primera guerra mundial con los alemanes, y obviamente que Hitler, si ustedes ven, no es el ideal de la raza aria, Hitler, era chaparrito, moreno. Ah, claro, bueno, que no se le ha comprobado, históricamente no se ha comprobado. Ah, claro. Pero acuérdense que también esto es como le estaba mencionando, o sea, no hay vuelta de hoja, el problema era que la iglesia quería salvaguardar sus ideales, salvaguardar sus riquezas, y el problema era, bueno, si veo que una amenaza está, mejor me voy a aliar con ella y decir bueno, tú sigue y pero a mí me respeta, ideológica, y acuérdate que la iglesia en este momento ellos tienen riqueza y el problema es que el Tratado de Letrán es una alianza ideológica y económica para salvaguardar la riqueza del Vaticano. Ah, claro, porque acuérdate que la iglesia en un momento dado al firmar esos tratados de acuerdo con Hitler y Mussolini estaba avalando toda la actitud y la agresividad al genocidio, pero obviamente que lo dice el pueblo judío con la intención de, en primer lugar, buscar alianza con la iglesia judía, pero también decir, bueno, son seres humanos, o sea, el hombre mató al ser humano, entonces obviamente que el Papa lo que trata de hacer es tratar de conciliar a la iglesia judía con la iglesia católica, pero obviamente que esto es porque la iglesia en ese momento estaba avalando a Hitler y a Mussolini, pero a la mera hora del desarrollo de la guerra, obviamente que la iglesia le quita su apoyo, o sea, ya no lo va a respetar ni a guardar, o sea, ya es una cuestión de que en este momento creían y que Mussolini y Hitler era una opción diferente para salvar la economía italiana y respetar su riqueza, ¿sí? Sí, sí, como te digo, obviamente que, que, pero... Sí. Ahí está la Inquisición, la Inquisición es un error Garrafal, la guerra cristera, sí, claro, acuérdense que... No, es la institución creada por el hombre, con fe, con religión. Acuérdense que lo, acuérdense lo que decía Calles, o sea, Calles decía que yo, ella, él no iba en contra de la religión, iba en contra de la institución, que es la iglesia. Y obviamente que aquí el problema es que la iglesia siempre ha sido una... La Inquisición, por ejemplo, no tuvo justificación de crearse la Inquisición. Y en nombre de Dios mataban. Porque acuérdense que el clero regular, ese sí es pobre, porque tiene una regla. Ah, claro, porque acuérdense que nuestras creencias católicas... El Vaticano, ¿saben ustedes que el Vaticano es el país más pequeño y más rico en el mundo? Y tiene su escudo, y tiene su bandera, y tiene su territorio bien delimitado todo el Vaticano. O sea, sí, el Vaticano es una nación, sí, sí. De letrán sale, ese respeto, o sea, esa integridad territorial del Vaticano es territorial, es una nación. No, 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 el Vaticano es un Estado. Bueno, se le puede llamar como país, pero obviamente que es una ciudad... Claro, ideológica y filosófica. Obviamente que el Vaticano tiene... Ah, no, claro, tiene el Banco Vaticano, tiene todo. Y obviamente que la universidad pontífice también, o sea, es formación de... Filosofía, economía, tiene toda una serie de distribución bastante amplia en el mundo. Por eso el Vaticano aquí lo que quiere es salvaguardar eso. Que participó en dinero, con armamento, que justificó o no justificó, el Papa estaba pidiendo el perdón. Y obviamente que el judío lo acepta y dice, bueno, vamos a aceptarlo, sí. Y es cierto, y la Inquisición, por ejemplo, en Europa fue más cruel que en América. O sea, y había matanzas enormes y en nombre de Dios, sí. Y aparte te decían, bueno, confesa que eres de Satán y vas a morir más lentamente, o sea, sin menos tormento. Y eran excusas, o sea, un lunar, ustedes saben qué lunar, muchos tenemos lunares en todas partes del cuerpo. Y el lunar era una señal de Satanás. Oye, pues cualquiera nos ha salvado, o sea, todos tenemos lunares, o sea, es algo incrédulo, ¿no? Pañera, pues claro, sí. Y aquí está algo, lo que les quería mostrar ahorita era este, este artículo que me encontré por ahí, que mencionaba que Hitler tenía descendencia judía, sí. Pero pues obviamente que jamás, jamás se le comprobó, a lo mejor como dice la compañera, lo destruyó. Y aquí tenemos una breve biografía de Hitler, él nace en Austria, en Australia, y obviamente que es de raza aria, perdón, es de raza aria, y él empieza todo su desarrollo hasta su muerte, el 20.000 de 1945, donde antes de rendirse a los aliados prefiere darse un tiro, se dice, bueno, pues ni modo, ya estoy vencido, pero no voy a caer en manos de los aliados. Y saben ustedes que la última defensa de Berlín era la juventud hitleriana. Jóvenes de 10 a 17 años defendían a Hitler. Los aliados cuando levantaron los cuerpos se asombraban que estaban disparando a niños. Y dicen, bueno, pues en una guerra ustedes saben que disparas o te disparan. Pero obviamente que fue algo cruel porque Hitler en este momento dice, bueno, ¿quién me defiende? Pues está la juventud. Ah, bueno, pues mándalos a la guerra, o sea, que me defiendan. Y los niños defendían a Hitler, o sea, tenían ese ideal de que Hitler era su máximo Führer, o sea, su máximo High Hitler, al igual que Fidel Castro en Cuba. O sea, los cubanos mueren por Fidel y van a morir, ah, bueno, algunos. De que el pueblo cubano está bastante… bueno. Pero fíjate bien, los que salen de Cuba es la juventud, los adultos y los ancianos, ellos están con Fidel, pero todos los que salen son jóvenes que intentan romper con ese pasado o intentan crear un futuro mejor en Estados Unidos. El problema del niño, o sea, oye, es un niño, pobrecito niño, déjenlo vivir, o sea, ya sea allá o ya sea en la isla, pues es un niño, o sea, él que sabe de problemas internacionales… Ah, claro, lo están usando, lo están usando, ¿sí? Ok, aquí tenemos la biografía de Hitler para que más o menos vayan conociéndolo. Y esto es el dato que estaba mencionando la compañera, pues obviamente que hay rumores que se pueden comprobar o no se pueden comprobar, pues Hitler tenía o no tenía sangre judía. Y el rencor a los judíos más que nada era la cuestión económica. Tienen todo el poder económico, no me lo quieren prestar, mejor se los voy a quitar. ¿Sí? ¿Y cómo se los voy a quitar? Diciendo que son razas inferiores. Y esas razas inferiores lo voy a justificar que siendo la raza aria, la raza superior, todo debemos tener nosotros y los demás nada. ¿Sí? Y obviamente que Hitler es un personaje en toda su vida, fue un personaje bastante maltratado por la vida, ¿sí? Era un personaje que jamás logró lo que quería, ¿sí? Quiso entrar a la universidad a ser pintor y reprobó, como tres veces reprobó, ¿sí? Luego lo hirieron en la guerra y quedó un poquito ahí manco o cojo, perdón, ¿sí? Y luego vivía de pastillas para comer, para pensar, para dormir, se tomaba pastillita de todo, tenía delirio de persecución, se pensaba que todo el mundo lo iba a matar. Y obviamente que Hitler se le reconoce como un gran líder, porque cómo pudo toda la gente y saber que él era el único que podía salvar a Alemania. O sea, se le reconoce esa estrategia, ese líder, ese estadista, que pudo dominar a todo un pueblo y para él era una orden, ¿sí? O sea, vamos a matar a los aliados y los mataban, o sea, era una orden que el pueblo alemán justificaba por esa grandeza. Pero obviamente que aquí tenemos que también Hitler se le puede considerar como el líder que más daño hizo a la humanidad, por todo su ideal de grandeza, que esa forma de pensar que lo llevó a destruir a un pueblo completo y casi de exterminar a otro pueblo completo, ¿sí? Pero Hitler, obviamente que Hitler, aquí se puede ver que fue un cobarde porque no supo enfrentar a lo que había hecho, ¿sí? Y aparte, acuérdense de que nunca se encontró el cuerpo de Hitler, o sea, bueno, ya obviamente que ya había muerto, ¿sí? Pero en ese momento dicen que pudo haber sido otro personaje diferente, o se escapó, o no lo sabe, porque después de que se dio el tiro, bombardearon Berlín, el donde estaba refugiado quedó en cenizas, los aliados únicos que recogieron fueron puros pedacitos, la dentadura de Hitler fue lo único que quedó vivo y con eso lo identificaron, pero obviamente que hay muchas versiones de que dicen que Hitler en ese momento pudo haber escapado y tenía dobles, se ha comprobado que tenía dobles de Hitler, porque en un momento estaba una parte y de repente aparecían otra parte, o sea, era como un gran… y aparte él nunca salía, o sea, se dice que él nunca salía de su refugio porque todo ese delirio de persecución, decía, bueno, pues si me salgo me matan, ese miedo enorme y aparte yo creo que el remordimiento de la ciencia, aparte acuérdense los famosos, lo que son los refugios de los alemanes, lo que eran los campos de concentración judío, si experimentaban carne viva, inyectaban enfermedades a los pobres niños, a las mujeres les sabría, cuando estaban embarazadas les sabría cómo se formaba el feto, sí, era enorme. Ah, sí, hay muchos, pero obviamente que aparte los dejaba sin comer para ver cómo reaccionaba el cuerpo, pues ustedes miraban a los pobres judíos casi esqueletos, porque quería ver cómo evolucionaba, inyectaba enfermedades para ver cómo era la reacción, perfeccionaba los genes, o sea, era enorme ese sufrimiento que los judíos tuvieron, pero pues eso ojalá que no se metiera en el mundo porque es algo terrible. Vamos a ver ahora el nazifascismo alemán. Obviamente que en 1918 renuncia Guillermo II, y este emperador renunció debido a que perdió la guerra, y obviamente que hay una serie de gobiernos que relativamente no son los mejores, ahí hay un gobierno de transición, un socialdemócrata toma el poder, y él es quien firma el Tratado de Versalles, y ahí tenemos cuando el ejército dice que ellos no perdieron la guerra, lo perdieron los políticos, o sea, porque el ejército alemán nunca firmó el Tratado de Versalles, lo que lo firmaron fueron los políticos, los que estaban en el gobierno, los alemanes, por ellos hubieran seguido la guerra, pero pues obviamente que los políticos decidieron firmar el Tratado de Versalles, y esto significó casi una traición al pueblo alemán, y aparte el Tratado de Versalles, recuerden que todos los peores castigos, lo que son las ecuaciones económicas, la cuestión del pago, de inmigración, todo iba directamente a Alemania, obviamente que eso, la construcción de Weimar, que viene siendo la más demócrata de la historia, intentó, en un momento dado, solucionar el problema alemán, pero tampoco va a ser la solución, los alemanes no les gustaba esta forma de gobierno, hubo varios intentos de derrocar a este gobierno de Weimar, los espartaquistas intentan llegar al poder, pero fracasan, hay otro, Capuch intenta también tomar el poder, pero también fracasa, Hitler en un primer momento, en 1993 intenta derrocar al gobierno, pero también es mandado a la cárcel, y ahí crea el famoso libro de Milucha, que es la Biblia de los nazis, que es un libro donde relativamente, se dice que Hitler ni siquiera lo escribió, o sea, Hitler daba algunas ideas, pero quien realmente escribía Milucha, fue su mejor amigo, y casi compañero de siempre, que en ese momento ahorita no me acuerdo su nombre correcto, para no errarle mejor, relativamente lo vamos a dejar así, Milucha es la base, Alemania después de la Primera Guerra Mundial, va a tener castigos impuestos por el Tratado de Versalles, va a haber una crisis económica bastante fuerte, y va a surgir el Partido Nacional Socialista, que este es el nombre original de los nazis, nazis es una abreviatura alemana, pero significa Partido Nacional Socialista, ¿por qué surge? propone un fuerte unidad nacional, restauración del orgullo nacional, convertir a Alemania en una nueva potencia, acabar con el Tratado de Versalles, vengarse de Inglaterra y Francia, tiene un líder dogmático, que es Hitler, demagogo, perdón, dice las masas, es carismático, y obviamente que lo que quiere es quitar la crisis económica, para mí son los 34, Hitler ya era jefe del ejército, era jefe del Estado, y era jefe del partido nazi, por eso se le llama el Fühler, el caudillo, el que conceda todo el poder, en una sola persona, obviamente que aquí tenemos algunas características de este gobierno, militarizó la economía, ultranacionalismo, la idea de venganza, unión a todos los alemanes, en una sola nación, la expansión territorial, como espacio vital para crecer, todo esto va a significar para Hitler, una oportunidad de poder llegar a lo que él nunca había podido llegar, o sea, ser un gran dirigente. ¿Alguna pregunta o duda sobre esto? Obviamente que si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, yo creo que en primer lugar, la Europa que conocemos actualmente no iba a ser Europa, ¿sí? Segundo, obviamente que Hitler iba a intentar crear una raza superior en todo el mundo, porque si dice, bueno, ya tengo Europa, ahora me voy a América, ahora me voy a África, ahora me voy a Asia, ¿sí? Probablemente que aquí, acuérdate que esta es una guerra ideológica, la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, fue una lucha entre imperios la primera, la Segunda es una lucha ideológica, por eso aquí vamos a encontrarnos que las dos ideologías antagónicas se unen para acabar con esta amenaza, ¿sí? Socialismo y capital es la primera y única vez que se unieron para acabar con la tercera fuerza ideológica, que eran los nazifascistas. Obviamente que Hitler, yo creo que Hitler, un momento dado, nunca hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, nunca, porque el mundo no iba a permitir que un personaje como Hitler gobernara el mundo, todo su ideal de que una raza es la superior y lo demás no sirvimos para nada, es algo ilógico, tanto la raza europea, la africana, la americana, lo que tú quieras, son grupos que tenemos cerebro, pensamos, creemos, y nos desarrollamos, no porque un personaje no te diga, tú eres inferior, tú vas a trabajar para mí, o sea, todas las naciones tienen derecho a desarrollarse por sí mismo, y obviamente que Hitler, yo creo que jamás hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, yo creo que son personajes de los que hay que borrarlos, faz de la tierra, porque todo su ideal también tan ideológico de dominar toda Europa, y ya ves el momento, en el momento actual tenemos un personaje casi semejante a Hitler, allá en Asia, con este famoso, que hizo la invasión a Kuwait, Saddam Hussein, se puede considerar como un Hitler pequeñito, pero si le dejamos desarrollarse, olvídate, ese que va a provocar la Tercera Guerra Mundial, y obviamente que el mundo no creo que está preparado para gobernarse por un solo hombre, ahora, si ganara Hitler la guerra, supongamos que ganara Hitler la guerra, yo creo que en este momento ni estaríamos dando este curso, en serio, porque ya estuviéramos perdidos, hablaríamos de Alemania como la grandeza, y saben ustedes que cuando Alemania se unificó en los años 90, Europa tembló, y dice, ay, otra vez unidos los dos, ahora qué vamos a hacer, aunque ahorita Alemania Federal está apoyando la ex unión democrática, porque ellos estaban en un periodo de crisis, de estancamiento total, pero obviamente que cuando se recupera Alemania va a ser un problema, o sea, ya va a ser todo una potencia otra vez, y acuérdense que ahorita el neonazismo está resurgiendo en Alemania, y es un neonazista más ultranacionalista y más violento que en este momento. Acuérdate que en Austria ganó, ganaron los nazistas, pero inmediatamente fue quitado porque iba a ser aislada por toda Europa, y ahorita ya hay un gobierno de transición. Ah, claro, acuérdate que el Ku Klux Klan es todo bastante, se le puede llamar nazifascista, pero ellos también son de raza anglosajona, protestante y pura, que yo no sé dónde tienen puros los anglos ingleses, pero pues en fin. ¿Qué otra pregunta o duda? Y obviamente que aquí, este hit le vamos a ver ahora características generales de ambas grupos, de los nazifascistas, para tener una idea, qué es lo que retoman cada uno, son ocho características, así en general de los dos sistemas, aquí tenemos unos primeros cuatro, un Estado totalitario, esta frase era célebre, todo el Estado, nada fue del Estado, nada en contra del Estado, es una frase que enciera todo lo que es el totalitarismo de un Estado, que se mantiene bajo la idea de que ellos son todo, se representa a todos, y todos para el Estado, y nada fue del Estado, ¿sí? Esta frase es algo que podemos mencionar como lo que Hitler y Mussolini pensaban que era su Estado, o sea, yo soy el Estado, nada más yo debo progresar, lo demás me tienen que ayudar, nadie va a estar en contra del Estado, porque el Estado es quien manda, ¿sí? El jefe carismático es también otra característica muy importante, de un Estado totalitario, tener ese jefe carismático, requiere un dirigente con cualidad de líder, capaz de establecer con su pueblo una comunicación tan estrecha, que llegue a adoptar formas de histeria colectiva, ¿no ustedes han visto algunos documentales de Hitler? Donde se ve que está la plaza llena, y todos saludando a Hitler, o sea, como un dios, como una autoridad, y la juventud lo aplaudía, o sea, el fanatismo tan enorme que debe tener ese líder, es un gran líder, una persona que domine, muchas veces se dice que aquí había más que histeria, había como una forma de hipnosis colectiva, pues acuérdate que el anticristo, muchos dicen que Hitler era anticristo, y obviamente que un personaje como este sentido, que dominó a todo un pueblo, a la juventud la dominaba, a la mujer la dominaba, a los hombres hacían que morían por él, bueno, hermano estaba muy, muy mal, estaba totalmente, era en el agua, entonces, yo digo que le estaban a los hipodera, diciendo que también se lo dieron, pero toda la gente que estaba enferma, alrededor, bueno, pero acuérdate que, si esa gente enferma, si no tiene alguien que los cure, van a seguir enfermos, bueno, yo no estoy pensando aquí que estamos viendo como un dios, para hablar como un dios, era como un sinónimo de decir, bueno, esa es la persona que trajo, y obviamente que Hitler es como tú dices, es un hombre que come, que duerme, que piensa, que tiene, que todo, bueno, pero acuérdate que Hitler, en este momento, va a salvar Alemania, de la bancarrota económica, al militarizar toda la economía, los va a hacer como soldados, todos los obreros soldados, claro, claro, si por eso el pueblo pensaba que aquí te estaba haciendo bien, decir bueno, vamos a gobernar, vamos a expandernos, porque allá tenemos más, y obviamente que el pueblo apoyaba ese ideal, y obviamente que aquí, esta número dos, este número tres, la irracionalidad, algo muy importante, el pueblo no puede pensar, el que va a pensar es el líder, algo muy importante, y las personas no puedan pensar, ni desear otra cosa, sino que le corresponde a la voluntad del líder, transmitida directamente, o mediante una eficaz propaganda, algo muy importante aquí, aquí, Hitler y Mussolini, utilizaron la propaganda masiva, ya sea por radio, ya sea por periódico, ya sea por altavoces, ya sea la educación, o sea, fue algo, para mí, como historiador, fue una época, que es muy rica estudiarla, porque sucedieron muchos acontecimientos, que anteriormente no se llevaban, los medios de comunicación, fueron utilizados para educar a un pueblo, y educarlo con el afán, de subir, ese estancamiento económico, y obviamente que, para mí Hitler, es un personaje que, se debe estudiar, para comprender, el error que tuvo, porque estuvo muy bien, en salvar Alemania, pero la ambición, de querer más, de lo que tiene, lo va a llevar, a un pueblo, a la casi destrucción total, y los alemanes, obviamente, que no tienen la culpa, los alemanes se fueron, por el ideal, de un líder, que pensaba, que se iba mucho mejor, invadiendo toda Europa, y obviamente que los alemanes, aquí no tienen culpa, de lo que hizo sus líderes, la desigualdad social, según Hitler, y el fascismo, era que había, grupos inferiores, clases bien, bien, estatificadas, y que obviamente, que los que tenían el poder, eran los que estaban, dentro del estado, y ellos serían los que, debían de gobernar, a los demás, era un pueblo elegido, por Dios, según Mussolini, y este poderoso, imperio romano, pues obviamente, que era el ideal, para Mussolini, junto con el sacro germano, el imperio sacro germano, todo eso significó, que esos dos líderes, van a relacionar, ambos conceptos, para crear, toda una ideología, diferente, espero que ya se los den, porque, para que, acá tenemos otros tres, el racismo, y el espacio vital, la xenofobia, odio a los extranjeros, es algo muy importante, las razas inferiores, son razas inferiores, que deben ser eliminadas, o deben ser, no, no dejarlos desarrollarse, el espacio vital, Italia y Alemania, pensaban que, para poder desarrollarse, ellos necesitaban territorio, y que Europa, no se los iba a dar, porque se los iba a dar, sino que tienen que agarrarlos, o invadirlos, a naciones inferiores, que obviamente, para poder, y aquí otra vez, como pueblo elegido de Dios, siempre estaba, tratando de decir, bueno, yo es que yo soy el pueblo elegido, el pueblo que va a salvar el mundo, el nacionalismo, obviamente que sería, un ultranacionalismo, para poder llevar, todos sus ideales, tiene que ser, casi un fanatismo, llegar a un fanatismo, el militarismo, para poder conquistar el mundo, pues era indispensable, tener un ejército fuerte, disciplinado, o sea, Hitler y Mussolini, pensaban, que para poder lograr, estos objetivos, se requería, de un buen ejército, y una industria bélica, demasiado fuerte, porque su ambición, era dominar, todo el mundo, los jóvenes, tenían que incorporarse, las armas, a la lucha armada, para engrandecer a la patria, y el corporativismo, también fue un elemento, muy importante, todas las empresas, iban a participar, bajo, la dirección del estado, bajo, un solo partido, bajo, una sola ideal, que era, al estado fascista, o al estado nazista, todas esas características, son ocho características, muy importantes, porque aquí podemos ver, cómo, esta ideología, se oponía, al capitalismo, pero también, se oponía, al socialismo, aquí fue, lo que vamos a mencionar, que fue necesario, destruir esta ideología, para que no dominara el mundo, si, por lo tanto, la manzana, de la discoria, son los nazifascistas, y era más fácil, dominar el mundo, entre dos, que entre tres, por eso se dice, que entre tres, ya es multitud, dos, es conveniente, pero que surja otra, como que no, es igual que el noviazgo, dos, es un novio, ya el tercero, como que no, como que no cae, ya no cae, o son felices los tres, ok, hasta aquí, alguna pregunta o duda, de estas ocho, características del fascismo, pero vamos a la primera parte, del tema de hoy, que son antecedentes, todos son antecedentes, ahorita vamos a ver la problemática, que ahorita sigue Japón, ahí sigue Japón, obviamente que estas ocho características, que van a argumentar, o fundamentar el nazifascismo, van a origen, a que en Asia, una nación asiática, también tenga algunas similitudes, con esos nazifascistas, que viene siendo Japón, y que conjuntamente con Roma, y con Berlín, van a formar el famoso eje, Roma, Berlín, Tokio, que van a ser los tres naciones, que van a enfrentar, a las naciones aliadas, aquí en Japón, tenemos estas características, que son, un asmo, bastante fuerte, también el japonés, es un asilismo casi fanático, un militarismo, tiene un líder carismático, que es representado, en su emperador, Hirohito, en aquella época, tiene deseo de expansión, no sé si ustedes se acuerdan, que en clases anteriores, he mencionado, que Japón tiene el sueño, eterno, de dominar Asia, porque ellos se dicen, bueno, somos asiáticos, somos de color amarillito, ojos rasgaditos, y yo soy el mejor, yo te voy a dominar Asia, y es un estado totalitario, y aquí tenemos, algunas características, del fascismo japonés, un jefe carismático, que en Alemania, sería Hitler, que en Italia, sería Mussolini, que en Japón, sería Hirohito, nacionalidad, un gran, un fuerte, nacionalismo, del pueblo, un espacio vital, o sea, las tres buscaban, territorio, para poder seguir, siendo grandes, mismo, propaganda, para difundir la ideología, medio de comunicación, creer que su grupo, es el mejor, o sea, los japoneses, piensan que ellos son, los mejores de todos los asiáticos, y todos son iguales, yo no sé cómo le hacen, pero todos son iguales, sociedad agrupada, por sectores productivos, o sea, también ellos querían, ese sector, ese corporativismo, o sea, Taiwán hacer esto, Hong Kong hacer esto, Tailandia hacer esto, Vietnam, todo esto, y acá Japón, el centro de todo, si ustedes se fijan bien, aquí tenemos las tres naciones, nazifascistas, de aquella época, Italia, Alemania y Japón, los tres quieren lo mismo, dominar el mundo, pero, ya las tres naciones, se habían repartido el mundo, Alemania, Europa continental, Italia, Mediterráneo, y sus alrededores, y Japón, Asia, obviamente, que aquí el problema es, cómo comenzar la guerra, porque Hitler, bueno, si me van a, si tengo que expanderme, tengo que provocar ciertos disturbios, o ciertos causas, o efectos, que obviamente, que vamos a ver, en la segunda parte, que son ya la problemática, cómo Hitler, va a intentar, a todos medios, unir a todos los arios, en una sola nación, y acuérdense, que el tratado de Versalles, va a provocar, un nuevo mapa político, que va a surgir Polonia, y va a surgir Checolovacia, va a surgir Austria, Hungría, estas naciones, Checolovacia y Austria, son de raza aria, o tienen grupos arios, que Hitler va a decir, bueno, lo primero va a ser, unificar a todos los arios, en una gran nación alemana, que ese va a ser el caso, de Austria, que la va a anexar, y los sudetes, en Checolovacia, que es una zona, y le faltaba un pedacito, que estaba en Polonia, que es el Danzig, el Danzig, es una ciudad, o una región, que era poblado, por grupos arios, pero que bajo, o el tratado de Versailles, habían quedado, dentro de Polonia, el corredor, del polaco, pero es puro, son puro de raza aria, hasta aquí, alguna pregunta sobre Japón, Salud. Salud. Bueno, acuérdate de ese comentario histórico. China es el gigante dormido. Cuando China despierte, el mundo va a temblar. Japón tendrá un gran poderío económico. Acuérdense que ahorita una invasión a una nación ya no es por la fuerza militar, ya no es por la fuerza ideológica, ya no es por la fuerza religiosa, sino es ahora económica. Y acuérdense que el yen, el dólar y el euro, son las tres monedas que se están luchando por la hegemonía monetaria mundial. Ustedes han visto que últimamente el mundo está dando cambios enormes, giros políticos, económicos. Por ejemplo, en la cuestión política ya ganó la democracia. Vencimos a los soviéticos. Se destruyeron solitos, pobrecitos. Ni fueron los alemanes ni los ingleses, ellos mismos se dieron el golpe traidor. En económico, la globalización. Ya estamos en época de globalización, todo el mundo tiene que producir para venderlo al exterior, hay que comprar, etcétera, etcétera. Pero falta algo muy importante. No sé si ustedes han escuchado global. La aldea global es una teoría que los norteamericanos están intentando que para el siglo XXI toda la tierra sea una sola nación. Una sola nación, la aldea global. Y la aldea global significa que el mundo, ya no seamos ni alemanes ni japoneses, sino que seamos ciudadanos terrestres. Algo muy interesante. Ciudadanos del mundo. Los europeos ahorita están intentando con su famoso Tratado de Comunidad Económica Europea un solo pasaporte para poder introducir a todos los países. Ah, ahí van para allá. Una sola moneda, un solo idioma a nivel mundial. Que no haya fronteras. Pero el inglés está tratando de que el inglés sea el idioma universal. Pero imagínense a los chinos, hablar inglés de los chinos. Fracaso, ¿no? Fue un intento. Pero por ejemplo, ¿tú crees que los alemanes van a aceptar que el inglés sea su idioma? El problema religioso. Una sola religión en el mundo, imagínense. Una sola moneda a la mejor. Porque acuérdense que todo se hace en dólar. Al rato va a ser en euro, yo creo. O en yen. Pero culturalmente es imposible. Es imposible. La cuestión racista está más, yo creo que más se agudiza, más y más y más. Y no creo que los españoles van a querer ser africanos. Y relativamente esa aldea global, yo creo que va a tardar bastante tiempo. Que este Japón, como dice la compañera, si China, si todos son amarillitos, pues China debe ser el mejor, el país hegemónico. Pero Japón lo que tiene, acuérdense que Japón se levantó de la destrucción total y los norteamericanos fueron los que ayudaron a levantarse. Y por eso se dice que ahora el maestro superó, el alumno superó al maestro. Los japoneses tienen también algo muy importante, son perfeccionistas. Saben que las huelgas japonesas no es parar la producción, es aumentar la producción. Y aquí el mexicano es al revés, lo paramos. Ah, dura tres meses la huelga, y a los tres meses tenemos que trabajar gratis para aumentar lo que no dejamos de producir en tres meses. Y el japonés dice, no, yo te voy a bajar tu rentabilidad, porque te voy a producir más y tienes que abaratar el producto, y eso significa pérdidas para ti. Yo te bajo lo que tú quieres, pero te aumenta la producción. Esa es la forma de las huelgas japonesas. Son muy diferentes. Pero aquí obviamente que Japón intenta, desde siempre ha tenido ese sueño dorado, de ser el país hegemónico en Asia. Y África, si se fijan bien, África aquí, todo este conflicto fue Europa, fue Asia, y aquí por primera vez en el mundo México participa en ese conflicto, aunque enviamos nomás un pobre escuadrón, 201, lo enviamos, nunca entró en combate, eso fue puro observador. Pero obviamente que enviamos nuestro ejército 201, o nuestro batallón de ejército 201. Pero aquí Japón tiene razón o no tendrá razón, pregunto al grupo. ¿Quiere ser el país hegemónico o no tiene razón de ser país hegemónico? Sí. Sí. Este sueño es milenario, desde… Se puede decir que son los alemanes asiáticos, pero acuérdate que el origen de la cultura oriental tiene un origen bastante oscuro, o sea, son grupos culturalmente que nacen de un solo tronco y se van desparciendo toda Asia. China yo creo que tendría más razón de ser el país hegemónico, pero obviamente que todas las razas… El origen, el origen del pueblo asiático está en el Tíbet, o sea, en esa región del Tíbet, por ahí salieron todos los grupos. Japón siempre se ha considerado como una nación poderosa, porque fue un grupo que se mantuvo aislado, y es un grupo bastante fuerte militarmente. China, China lo único que le gana a todo el mundo son los de población, o sea, son muchos chinos, bastante chinos. Pero pues, en este caso podemos irnos con Taiwán, Taiwán también es una nación potencialmente industrial, pero acuérdate que China lo quiere para él, o sea, se quiere anexar Taiwán, que dicen que nunca ha reconocido la República Nacionalista China como nación soberana, sino que fue una provincia rebelde, le llaman a ella provincia rebelde. Pero obviamente que Japón, pues, será o no será, las alemanes japoneses, pero yo creo que en un momento dado van a dominar el mundo en la cuestión económica, y su sueño se va a cristalizar y decir, bueno, ahora lo domino el mundo, pero no militarmente, no por mi raza, sino por esto, o sea… Bueno, pero acuérdate que ahorita China, ¿está intentando entrar a esa globalización? Sí, sí, claro, obviamente que… Ajá. Ajá. la revolución cultural la revolución cultural es un gran logro bueno, es que cuádate que algo muy importante que está diciendo la compañera el problema es que China son muchos y yo creo que con eso basta para poder tener problemas económicos, políticos, sociales y culturales y Japón como es una nación, una isla y obviamente que de esa isla no se pueden salir entonces obviamente que su deseo es dominar Asia y China, pues que quiere dominar pues tiene un extenso territorio con una gran cantidad de población que el problema es resolver el problema de ellos no del mundo, o sea, para que quiere el mundo y obviamente que la producción japonesa y China en un momento dado la China es más barata que la japonesa y la japonesa la vida japonesa es más cara en todas partes del mundo Japón es una vida carísima las legumbres se venden a oro allá, o sea, casi a precio de oro sí, porque no hay, o sea y acuérdense que los japoneses es una nación tan pequeña que todos viven apretaditos como la Ciudad de México y arriba y abajo sí bueno, vamos a ver la problemática la problemática yo les comentaba que iba a comenzar con lo que son las alianzas lo que vimos anteriormente son puros antecedentes ahora vamos a ver la pica tras firmar el tratado de Versailles se establecían varios acuerdos internacionales encaminados a la búsqueda de la seguridad colectiva para evitar que volviera a repetirse la amarga experiencia de la guerra sin embargo esos nuevos tratados a la postre van a resultar tan ineficaces como la misma sociedad de naciones un error garrafal que se vuelve a repetir en la segunda guerra mundial fueron las alianzas se pensaba que estas alianzas iban a evitar la guerra pero yo creo que las alianzas entre naciones no nos lleva más que nada a comprometernos a algo cada quien yo creo que se debe defender como se pueda pero obviamente que en este momento estos grupos de naciones querían evitar otra vez una guerra y según ellos júntate conmigo no te va a pasar nada y vas a ver que si nos reunimos todos vamos a ser más fuertes que el otro pero ¿cuál otro? es lo que me preguntaba en este momento ¿cuál otro? si ahorita no hay nadie no hay amenazas no hay amenazas de guerras pero acuérdense que una nación se siente poderosa cuando hay muchos alrededor de él una nación cree tener el poder cuando dice yo voy a atacar o voy a pegar al otro pero tengo 20 atrás de mí si yo voy solito pues sí me golpean todos pero si yo me llevo como 20 digo bueno pues ahora avéntete como nos toca y eso fue una roga rafal y que va a ser principalmente apoyado por Estados Unidos algo muy curioso Estados Unidos va a tratar de formar esas alianzas va a haber cuatro alianzas el tratado naval de Washington acuérdense que Estados Unidos no firmó el tratado de Versailles o sea él no quiso entrar al tratado de Versailles y este acuerdo pues era un acuerdo entre Frapón e Italia o sea ver cuántos barquitos debe tener cada uno para que en un conflicto nadie se supere a nadie o sea que fue una lucha pareja yo creo que es algo ilógico pero pues obviamente que los políticos se saben de todo este rollo y obviamente que aquí decían bueno accedían a mantener la misma cantidad y los mismos tipos de barcos de guerra que tuviera Inglaterra y que determinaba con Francia y Japón y la proporción de naves bélicas que tenían cada uno de ellos un punto interesante del tratado fue el acuerdo por el cual a Japón se le da el predominio naval del océano pacífico algo un error garrafal o sea Estados Unidos alentaba a Japón que él fue el guardián del océano pacífico ¿por qué? porque Japón iba a ser la barrera para la expansión socialista de la Unión Soviética y Europa iba a ser Alemania o sea Estados Unidos estaba pensando en tener aliados para que los socialistas no avanzaran sin saber que el enemigo estaba en su casa ¿sí? o sea el enemigo fue Alemania y Japón no fue los soviéticos a la manera de los soviéticos le dicen manito ayúdame porque estos me van a matar y para evitar que este me avanzaba mejor nos juntamos tú y yo y a ver cómo nos toca pero obviamente que Japón aquí el ideal era que Japón detuviera a los socialistas en Asia el tratado de Rapallo es un acuerdo entre Rusia y Alemania en el cual Alemania reconocía a la Unión Soviética y así mismo pues eran un tratado entre ambas naciones enormes el tratado de Locarno fue firmado en 1925 y era como una seguridad colectiva entre Francia Inglaterra Alemania Italia y Bélgica si ustedes se fijan bien algo muy curioso Alemania firma acuerdos con todo el mundo ¿sí? ahorita vamos a ver estos son al principio al finalizar los tratados de Versalles pero casi al principio de la Segunda Guerra Mundial Alemania firma acuerdo con todo el mundo ¿sí? ¿por qué? porque Hitler está tratando de hacer que los europeos piensen que ellos son los que los van a defender pero a la mera hora Hitler no va a cumplir con ningún acuerdo y los va a atacar porque era una estrategia militar la estrategia era decir Bélgica Francia Italia todos los países europeos no se van a preparar militarmente pero yo sí me voy a preparar cuando sea el momento oportuno yo los voy a invadir y no voy a tener resistencia militar porque todos pensaban que eran mis amigos fue una estrategia militar utilizada por Hitler para realizar la famosa estrategia de invasión relámpago esa invasión relámpago que en más de menos de tres meses dominaba Europa los alemanes por esto porque todo el mundo pensaba que iba a ser su amigo se va a firmar también entre Francia México Polonia y Checolovacia una serie de acuerdos de defensa mutua y todo eso significaba que Europa estaba dividido y formándose alianzas las mismas que van a provocar en la primera guerra mundial esa lucha entre todas las naciones aquí la historia se repite nuevamente se supone que la historia estudiamos analizamos comprendemos la historia para evitar errores y otra vez se forman las alianzas la OTAN tengan cuidado con la OTAN la OTAN nuevamente es un tipo de alianza que en un momento dado va a llevar a la Europa otra vez a una destrucción y obviamente que son errores garrafales creo que ahí llegó el material sí compañero el tratado de Brian Kellogg ¿sí? claro sí otros acuerdos que se van a firmar antes de terminar este conflicto van a ser unos acuerdos entre algunas potencias europeas los pactos más importantes que se firmaron después del ascenso de Hitler al poder el pacto de las cuatro nuevas potencias el pacto de una agresión entre Alemania y Polonia algo ilógico un pacto de una agresión y Hitler fue invadida y Polonia que va a ser lo que va a provocar la guerra el frente común pacto entre Francia e Inglaterra pacto entre Francia y Rusia y Checolovacia pacto entre Inglaterra y Alemania si se fijan bien Alemania firma pactos con todos por la intención que les estaba comentando anteriormente o sea la intención era decir que todo el mundo era amigo de Hitler que no los iba a atacar en un momento jamás todos esos pactos de no agresión pacto que firma Hitler para tratar de tomar ventaja en este momento fue con la intención de salvaguardar la integridad alemana para poder después avanzar continuamente y dominar fácilmente a los europeos en un momento dado para terminar las alianzas aquí tenemos esquema los anteriores tratados muestran los intentos aparentes sinceros de los jefes de estado involucrados en la primera guerra mundial para evitar otra guerra el anhelo de paz buscaba a toda costa mantener estas alianzas para evitar este conflicto pero a la mera hora será más terrible esta guerra que otra cualquiera ahora bien vamos a ver ahora la sociedad de naciones ya vimos las alianzas que son una gran problemática la sociedad de naciones también va a ser otro factor que va a provocar la guerra acuérdense que la sociedad de naciones si la tenemos ahí el material esta esta si no no está entonces que sacaron copia vienen mapas bueno ahorita veo a ver si la sacaron copia la sociedad de naciones aquí tenemos que fue un fracaso total debido a tres motivos primero no había dinero si obviamente que la sociedad de naciones en ausencia de eeuu todo organismo tiene un fracaso total si no hay dinero no hay como funcionar un poder diplomático débil nomás estaba Inglaterra y Francia como potencias europeas y entre las dos se peleaban mutuamente y no tenían fuerza política aparte va a utilizar la sociedad de naciones una política llamada de apaciguamiento eso significaba ceder a Hitler lo que quería para evitar un conflicto fue un gran error de la sociedad de naciones ¿por qué? porque la sociedad de naciones cuando Hitler quiso a Austria se la cedió dijo ok yo te la doy cuando quiso los sudetes dijo ok yo te la doy no hay problema pero eso va a alimentar la ambición de Hitler dice bueno me encuentro ante una Europa débil militarmente débil políticamente débil internacionalmente pues yo me aprovecho ¿sí? lo que sí va a tratar de hacer es que la sociedad de naciones busca fomentar alianzas para ayuda mutua para provocar o crear la seguridad colectiva pero obviamente que eso va a ser también un grave error un tratado de ayuda mutua entre las naciones europeas para en caso de posible agresión por parte de Hitler o sea los europeos ya pensaban que Hitler iba a ser de las suyas pero obviamente que buscaban a toda costa esa seguridad colectiva entre todos para poderse defender va a haber dos organizaciones que sí van a funcionar por ejemplo la organización panamericana que va a ser impulsada por Estados Unidos sí va a funcionar en todos los sentidos económicos políticos culturales e ideológicos y la comunidad británica que va a ser impulsada por Inglaterra también va a funcionar pero la sociedad de naciones esa sí va a fracasar se supone que el objetivo fundamental de la sociedad de naciones era salvaguardar la paz mundial pero obviamente aquí estamos observando que no va a ayudar a nada sino al contrario va a provocar un gran conflicto porque no supo detener a Hitler en un momento dado en lugar de poner esa política de apaciguamiento yo creo que hubiera sancionado económicamente hubiera dado una invasión entre todas las naciones europeas hubieran detenido a Hitler pero no o sea los dejó los dejó y los dejó y los dejó preguntas sobre este esquema esta política de apaciguamiento es para detener a Hitler su ambición de dominar Europa o sea la sociedad de naciones dice bueno Hitler quiere territorio se lo vamos a dar con esto lo vamos a tratar de calmar de evitar que siga avanzando pero eso significó para Hitler decir bueno Europa está débil me aprovecho de este momento esta política de apaciguamiento la va a utilizar la sociedad de naciones pero también va a fomentar lo que son la seguridad colectiva las alianzas entre todos para evitar ese conflicto ahora bien vamos a ver a continuación lo que son los ideales de los nazifascistas para poder entender cuál era su ambición por ejemplo los nazifascistas dan comienzo a su plan de expansión antes de la segunda guerra mundial o sea antes de provocar la guerra ellos ya estaban llevando a cabo sus planes de expansión por ejemplo Italia va a invadir Etiopía y se la anexa Italia se anexa a Albania Italia ayuda a Franco en la guerra civil española del 36 Alemania da comienzo a su rearme alemán que estaba prohibido en el tratado de Versalles pero obviamente que Hitler hace caso omiso a esto y va y empieza el rearme alemán se niega a seguir pagando deudas o sea rechaza el tratado de Versalles completamente se anexa Austria en el 38 invade los sudetes en Checolovac y lo divide en tres naciones Bohemia Moravia y Eslovaquia el objetivo de Alemania era unir a todos los alemanes en una sola nación en la gran Alemania que le llamaba Hitler todo eso significaba que los nazifascistas antes que estallara la segunda guerra mundial ya estaban llevando a cabo sus planes de expansión pero obviamente que lograron esos objetivos y querían más querían toda Europa ahora ya no querían nada más conformarse con ese territorio una vez que observaron que esto podía ser llevado a cabo fácilmente ellos tuvieron la idea de dividir sus planes una vez que lo puedo quitar lo están tomando nota bueno aquí no viene mencionado pero si Alemania también va a ayudar a Franco en la guerra obviamente que acuérdate que Hitler va a utilizar a España como un campo de experimentación porque acuérdate que en España se va a llevar a cabo el primer bombardeo a nivel mundial de escala que es en la ciudad de Jernica España que Picasso lo inmortaliza en su famoso cuadrito y aquí Hitler va a utilizar esa aviación para comprobar si realmente era efectivo el bombardeo algo ilógico o sea si va a ser efectivo manda un montón de bombas y destruyen al mismo momento va a acabar con el mundo pero obviamente que aquí Alemania también va a ayudar a Franco en esa guerra a Leguac Italia ahora bien los objetivos de las potencias del eje son estas Alemania la gran nación alemana sería Europa o sea ya no se iba a conformar con Austria con Checolovakia sino que ahora iba a dominar Europa iba a formar la gran nación alemana los italianos se conformaban con el Mediterráneo ellos siempre han querido que el Mediterráneo fuera suyo y tener colonias y Japón pues Asia el sueño dorado de los japoneses es Asia obviamente que eso estamos viendo que nazifascistas ya estaban preparándose para dividir el mundo una vez que ganaran la segunda gran mundial o sea ellos estaban viendo a futuro o sea ellos dicen bueno vamos a ganar y vamos a dividir el mundo así para que nadie se moleste lo dividimos de esta manera y se acabó el problema ¿sí? pero acuérdate que Estados Unidos va a entrar despuesito de que se inicie la guerra nunca Estados Unidos entra al principio jamás va a entrar al principio no y acuérdense que los Estados Unidos entran con más con más vigor porque les dieron un golpe traidor a los japoneses acuérdense que atacan Pearl Harbor y lo destruyen completamente que era la fuerza naval el puerto naval militar de aquella zona de los norteamericanos y los atacaron de noche y casi sin defensa vieron una resia que jamás se van a olvidar de eso bueno hay muchas muchas versiones pero de que se amolaron los japoneses a los norteamericanos ahí no hay que otra cosa pero por ejemplo relativamente se dice que Pearl Harbor no fue la zona sino que el dolor norteamericano fue que los atacaron sin avisarles o sea algo muy ilógico o sea como te vas a avisar que te van a atacar o sea bueno es que me atacó traición ahí voy como es decirle al novio que va a ir a visitar cuando está el otro novio ahí o sea es algo ilógico o sea no o sea es algo ilógico y aquí obviamente que los japoneses dicen bueno yo me aprovecho porque ahorita están dormiditos y los encuentros despiertos me atacan y me matan bueno mira aparte de hay muchos motivos el petróleo el motivo también de que a lo mejor norteamericanos fueron los que propiamente destruyeron Pearl Harbor pero yo creo que lo más importante fue que esa base militar naval era la zona que podía poder detener la expansión japonesa en Asia entonces si tú no estuvieras a Pearl Harbor hubiera sido más difícil dominar Asia entonces tú atacas esa base naval norteamericana y dejas sin seguridad a todo Asia porque esa fuerza naval era quien protegía Asia entonces obviamente que tú atacas una zona militar estratégica y lo debilitas completamente y obviamente que ahorita vamos a ver cómo los japoneses van a empezar su expansión en toda Asia vamos a ver a los italianos el imperialismo de Italia fascista aquí tenemos Albania si acá tenemos Etiopía y empieza también a expandirse a diferentes partes del mundo de Europa y aquí los italianos lo que querían era conformarse con el Mediterráneo ellos siempre tenían ese sueño de ese gran lago que es el Mediterráneo y obviamente que los italianos aparte de tener esa forma de ahora sí eran militares ahora sí Mussolini tenía ese sueño de dominar el mundo y los italianos siempre han tenido ese sueño tan adorado de dominar otra vez lo que había sido el imperio romano acuérdense que el imperio romano domina África Asia y parte de Europa entonces Mussolini alienta al pueblo italiano y decir bueno vamos a lograr otra vez lo que hizo el gran imperio romano Alejandro Magno sí claro obviamente pero acuérdate que Mussolini retoma el pasado para justificar la expansión territorial del fascismo y acuérdate que aquí si te fijas bien Albania es una nación relativamente sin potencial económico ni nada o sea pero era una nación débil y que fue fácil su anexión en cambio Alemania Alemania sí es una nación que tiene una ambición diferente a la italiana bastante diferente y aquí tenemos obviamente que Alemania sí tiene ambiciones más grandes que las italianas sí ahí Alemania empieza ahí hay unas fechas por favor que podemos ver cómo se van anexando las cuestiones lentamente acá está la ocupación del Danzig el 1 de septiembre es anexada a Hungría obviamente que todo eso va a hacer que estallara todo el mundo en contra de Hitler pero por mientras no o sea Austria no hubo también va a atacar a la Unión Soviética va a romper el pacto de una agresión con la Unión Soviética e invade a la Unión Soviética y algo curioso también Hitler estuvo afuera de Moscú y nunca la invadió jamás la invadió al igual que Napoleón ¿se acuerdan que Napoleón también estuvo a las puertas de Moscú pero jamás la invadió o sea dos hechos aislados en el tiempo pero similares Hitler no quiso invadir Moscú aparte se le vino el invierno al igual que Napoleón el ejército ruso es un ejército que trae uniforme blanco y la nieve imagínate todos los tirados y al pasar pues se levantaban y hacían una masacre los pobres soldados franceses y alemanes y los alemanes iban con su uniforme azul negro casi casi y pues oye pues ahí vienen los tipos esos corriendo y los japoneses también querían expanderse los japoneses y vamos a ver que los japoneses tienen otra ideal que es Asia y los japoneses también quieren expanderse rápidamente invaden Corea invaden Tailandia Indochina francesa invaden China ¿sí? y obviamente que China nomás lo invaden siempre en las costas jamás 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 al interior al interior jamás van a poder entrar en China tú puedes dominarlo a lo que son las costas pero al interior jamás han entrado las potencias occidentales las potencias occidentales también se ubican en las costas de China pero jamás van a entrar al interior porque así hay una gran resistencia o sea en las costas no hay problema pero al interior jamás van a entrar al interior y los japoneses obviamente aquí también están las fechas para que ustedes tengan el control de todas las fechas cómo se va expandiendo los japoneses en Asia y todo esto ya está preparando ya está el escenario preparado para que empiece la segunda guerra mundial obviamente que los alemanes y los italianos nuevamente los alemanes son los que van a provocar esta guerra no son los italianos los japoneses los japoneses y italianos ya están empezando pero los alemanes nuevamente son los que van a empezar a tirar la pedrita a todos por eso hay mucha gente yo por ejemplo doy clases a estudiantes extranjeros y los estudiantes extranjeros me dicen que por qué a Alemania le echamos la culpa de todo los datos los dicen todos o sea inventando que los alemanos son los culpables yo no digo que los italianos tengan culpa pero los alemanes siempre han querido esa venganza de que siempre han sido pisoteados han sido humillados han sido castigados y ahorita tienen una cultura bastante diferente alemanes y japoneses no quieren hablar del pasado ellos ya borraron de la historia ese triste pasaje histórico o sea los japoneses tienen ya una vida más tranquila los alemanes tienen ya una vida más tranquila pero esa segunda guerra mundial como que lo borraron de su historia o sea no quieren hablar de ello habla un japonés sobre la segunda guerra mundial dice que no sabe nada o sea la juventud fue educada quitándole ese pasaje de que la guerra entre la guerra y entre el exterminio jamás un estado se va va a dar esa legitimidad de que fue cierto o sea obviamente que eso significaría echarte la soga al cuello por ejemplo en la guerra de Bosnia Herzegovina también hubo exterminio total de pueblos totales y obviamente que el gobierno nunca te va a decir que es cierto en Afganistán los rusos también hicieron masacres pero tampoco van a decir nosotros lo hicimos en Irak Cubay hubo masacres también pero tampoco te va a decir el gobierno de Irak que yo fui los judíos en un momento dado en la guerra árabe israelí también cometieron graves errores al bombardear de ellas donde había ancianos y niños pero tampoco te va a decir es que yo lo mandé que me voy a encerrar que me voy a encerrar en la guerra de otra forma de eso de cómo se puede determinar por la humanidad porque morir en la guerra está más asistida también es más un momento de eso que va a ir a su tierra o no se pasa en un momento de Dios y la vida de 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 la vida bueno pero pero fíjate aquí el problema más grande es que se ensañaron con un solo grupo pero si hubieran hubo muertos hubo polacos y hubo alemanes y todo pero lo más raro es que en ese grupo se ensañaron que tanto validez tendrá matar a muchos de un mismo grupo que matar a todos o sea es lo mismo pero aquí el pueblo judío fue el que sufrió más por todos esos grandes errores que tuvo Hitler pero en la próxima clase vamos a ver el desarrollo de la segunda guerra mundial y las consecuencias de la segunda guerra mundial que va a pauta para otros cursos muchas gracias que descansen bye gracias ¿no? ¿no? Gracias.